hola mis queridas amigas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es demian argento y hoy voy a hacer un vídeo especial un vídeo distinto hace unos días cumplí 34 añitos 34 años el 16 de mayo hoy ya estoy grabando este vídeo pues no sé cuándo se voy a subir pasaron tres días tres días donde bueno seguí subiendo vídeos y laburando me junté con amigos no con mucho porque estamos en cuarentena es la realidad más que nada con los que convivo prácticamente para celebrar este nuevo año esta nueva vuelta al sol y estos días corriendo mientras corría hace ejercicio dije por qué no un vídeo hablándome a mi yo del futuro mi tipo porque ya no sé si les conté pero tengo una base de datos donde base de datos un disco rígido externo muy preciado donde tengo mucha información mía donde tengo vídeos fotos cosas que fui viendo desde el 2005 que es cuando tuve acceso a una tecnología que me permitiera hacer este tipo de cosas no grabar vídeos sacar fotos de forma digital porque antes era analógico los que son de mi edad o por ahí les gusta tecnología saben que antes por ejemplo las fotos eran con rollo a película lo que eran las los vídeos eran vhs o cds o dixman bueno no sé bueno la cosa es que pude empezar en realidad cd no cd ya cuando ya existía el cd y todo el dvd y todo eso ya tengo acceso más o menos 2005 2004 poner un poquito antes 2000 pero bueno a mí me llegó en el 2005 la posibilidad de empezar a generar material entonces tengo un disco rígido con fotos mías vídeos armado de forma cronológica desde el 2005 a la fecha donde en cada año tengo subcarpetas y demás cosas pensando en eso dije por qué no me hablo a mi yo del futuro seguramente esto lo voy a volver así que vos de mí ahí para ti la el tipo de mí me estás escuchando cuando se lo tendrás ahora que me estás escuchando me estás viendo de nuevo por ahí no te aguantaste y me estás viendo no sé al día día y medio me estás viendo de vuelta o al año me volviste a ver aunque no creo que me vuelvas a ver salvo que alguien te diga que me veas de vuelta porque no sé qué dudo que me vuelvas a ver al año seguramente van a pasar muchos años y vas a ver este vídeo bueno a vos te quiero decir que hoy en día estoy muy feliz hoy estoy muy contento realmente no sé cómo será el futuro realmente porque es algo muy incierto el futuro es es algo que no se puede predecir porque cualquier cosa puede pasar cualquier cosa si algo aprendimos hasta el momento es que las certezas son muy pocas en la vida de hecho bueno este 6 de enero que pasó este año este 2021 se cumplió un año de que sobreviviste un accidente en moto por ejemplo este tuviste tres meses sin caminar espero que te acuerdes de eso fue un momento muy de mierda que te acuerdes de quienes te acompañaron quienes estuvieron con vos las personas que te ayudaron cuando no te podías mover a la demandó un beso muy grande ojalá que hoy en día va por vos lo puedes ver cuando quieras este vídeo en realidad seas un músico consagrado actualmente estás buscando el éxito podría ser algo que tus canciones tengan el reconocimiento que deben porque son muy buenas realmente bueno alan es un amigo un hermano que amo con mi corazón es un crack en la música es un virtuoso se podría decir lástima que eso no esa virtuosidad de la música no la puede trasladar a la vida tiene un montón de problemas existenciales como todos los artistas básicamente pero es un ser hermoso que amamos con locura que seguramente en breve nos encontremos será cuestión de meses nos encontremos en donde estás viviendo porque se mudó mi amigo se mudó de país y bueno vamos a ver si lo podemos alcanzar bueno eso con referencia al corto plazo no tuviste ese accidente después bueno te fuiste a vivir a otro país viviendo tres meses en otro país previo a eso tuviste una separación nada trabajos internacionales o sea realmente venís venís ya me estáis hablando en tercera persona venís Demian venís haciendo cosas muy copadas con tu vida venís trabajando mucho realmente este tiempo que te estás tomando ahora para poder dedicarte a lo que te gusta que es tu canal de youtube y dedicarte a la gente que te sigue que hoy ya son no sé cuántos son a ver vamos a ver cuántos son en este momento actualmente en tu canal de youtube Demian tenés 3660 personas la verdad que es una banda de gente pensé que esto lo arrancaste el año pasado y está yendo re bien claro yo ya sé que no es tu primera coqueteo con youtube y sé los problemas que tuviste con google y sé que te venís reuniendo hace bandas de años pero bueno nada está bien me encanta me gusta me pone muy contento ojalá que cuando me estés viendo en el futuro estoy aplaudiendo como mucho con la pierna no ojalá que cuando me veas en el futuro estés muy contento de todo lo que ha pasado en el medio hoy en día soy una persona que trata de ser feliz con lo que le pasa cada día agradezco cada día que tengo nuevo me parece una bendición el otro día uno de ustedes me pregunta una de las personas que acá me escribe los chicos de youtube chicas chiques no igual me fue por instagram me está me preguntaba que qué es lo que más disfrutas hacer cuadro me pregunto cuáles eran mis hobbies o cuáles eran mis deportes preferidos y yo le expliqué mirá la verdad que juego a fútbol le digo pero me gusta hacer esto esto y esto me divierte mucho esto las cosas de riesgo me encantan de ah bueno te gusta de todo y qué es lo que más te divierte hacer qué es lo que y la realidad es que yo soy una persona chicos chicas chicos chiques yo soy una persona que me dice de mí vamos a hacer esto dale vamos de esto dale si no tengo otra cosa para hacer si dale vamos y cada cosa que hago trato de hacerla con mucho cariño con muchas ganas porque si no para qué la voy a hacer no o sea es como que yo sé si se cae de maduro pero claro porque no va a ser si no y si lo hago porque me gusta y trato de que de disfrutar cada cada cosa y obvio que hay momentos muy malos en la vida y momentos tristes ahí hay momentos para todo pero yo creo que a cada pequeña cosa se le puede sacar un pedacito de algo bueno siempre siempre se puede sacar un costadito de algo bueno creo que esa es una de mis características principales y que nunca me doy por vencido eso jamás acá tengo fuerte de atado mirá never give up hay traba el choc traba never give up que cuando me lo traté me decían ah eso de justin bieber o que no es que no que tiene que ver justin bieber decía yo no no porque es una canción de justin bieber bueno no sabía yo lo hice pensando en que nada en la frase en sí nunca te rindas que es como mi bandera me gusta mucho viajar chicos me encanta mucho viajar esa es una de las cosas que más me gusta esta pandemia que vino a cagarnos los viajes y el turismo lamentablemente y obvio que para poder viajar hay que trabajar no hay que para poder viajar hay que tener plata es elemental que te diga de lo contrario está mintiendo que te diga pero bueno la verdad es que trabajo desde muy pequeño desde los 15 años que 15 16 años que arranque a trabajar me acuerdo que al principio trabajaba en un bar que era de mi tía este me contrató como mesero y me iba a doma del orto me tomaba dos bondi o un bondi viajaba una hora y media y salía a poner el fin de semana y quería ir a trabajar igual porque quería dar plata nada seguía de largo y tipo tenía 16 años de 15 años y seguía de largo llegaba al bar me tomaba el café me ponía a laburar bueno la verdad es que en estos 34 años me enfrente me enfrente con un montón de situaciones en la vida trabaja ya por el 2000 que fue 2008 2009 que pusimos pusimos el bar que locura que locura bar boliche pelea con la policía con la municipalidad y me dirán ché tenía esto ilegal no la verdad que no tenía nada ilegal tenía todo cubierto todo el día pero la corrupción argentina es tan grande que viene y te amenazan a la policía me amenazaba con pistolas son ya 20 21 años me amenazaba con pistolas este para que les dé una plata por seguridad sí sí me decían no bueno es por tu seguridad no es ya pasar algo y vos querés que vengamos llamas al 911 y no van a venir viste van a tardar un montón en venir y si vos estás cubierto viste al principio era una onda así después cuando ya hubo un fin de que no facturé que era verano acá en verano no hay nadie no facturé vinieron y me me decían no pero tenés que pagar no era por mi seguridad bueno flaco no está viniendo nadie lamentablemente en el bar no te puedo andar para topar a los empleados viste este y al otro día al otro fin de vino con su jefe y me mostraron la pistolita y el jefe me decía promete fiesta de desagado pero flaco que te pasa boludo estamos en febrero que me dieron de menta estamos todos locos bueno y por cosas como esa fui fue que decidí cerrar el boliche recordemos que tenía 21 años 22 años que tenían chicos 22 años una cara de niñito afectado de la niña pelea una barba nada este buenísimo montón de cosas también está bueno el hospital capital posada le mandamos un beso muy grande fue una gran fuente de trabajo durante muchísimos años que lo que yo también trabajé está llegando bajar en call center también para para avisaban por río club la nación de una supervisora y estaba 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 muy nerviosa muy enojada bueno pero los que estuvieron alguna vez trabajando en algún call center saben cómo son ahí las cosas viste no sé actualmente creo que actualmente arrepio la cosa pero bueno en mi época era todo bastante precario y las condiciones laborales no eran muy favorables no eran muy buenas y bueno nada fueron pasando un montón de cosas creo que el 2014 fue un gran año pasaron un montón de cosas buenas en 2014 no pude gracias a google pude entrar a trabajar en canal 13 donde la pasé siete años hermosos divinos hice todo programas entrevistas fui acá para allá produje no sé de todo de todo que que no hice en el canal alta escuela también fue como todos saben o que la mayoría sabe estuve trabajando en la tele para el canal 13 hasta hasta hace poquito y y bueno decidí decidí renunciar decidí dejar todo a un costado para ponerme de lleno a hacer youtube que es lo que me gusta vendí todas mis cosas todo lo que tenía me desprendí de todo hoy en día estoy en la casa de una amiga un poco yendo y viniendo en los de los amigos y ahora tengo un proyecto muy zarpado entre manos una nueva aventura que voy a emprender porque estoy aplaudiendo así es terrible eso bueno una nueva aventura que voy a emprender dentro de muy poquito en junio en junio seguramente se venga con todo vamos a tratar de trasladarnos de país vamos a ver qué es lo que sucede espero estén todos atentos y que me sigan en las redes que me sigan en mi instagram que me sigan en mi canal de youtube por supuesto que se suscriban eso es fundamental pero bueno creo que perdí el foco del vídeo porque este vídeo está dirigido al demi de no sé 45 50 años ponele te pido disculpas que hoy por ahí no me estás viendo en mi mayor esplendor y medio ojeroso quiero que sepa bueno vos sabés que cuesta lo cuesta cuesta dormirse a la noche que te gusta tomar un par de copitas a la noche por ahí te picas te pones a joder con con algo que le mandamos un beso muy grande te imaginas al aus de 50 años algo para los que no saben es mi mejor amiga con la que estoy ocupando la casa en este momento y me pongo a pensar cómo será cuando tengo 50 años dios santo qué quilombo por dios va a hacer eso bueno pero sin duda en la vida es una aventura más allá de toda tristeza hay que celebrar estar vivo porque estar vivo es una posibilidad de hacer algo básicamente lo que sea tendré ese aire al baño y hacer caca es alucinante arregel chabón que le pasa pero si chicos hay que hay que tratar de disfrutar un poco más la vida de no estarán tristes y siempre que quieran hacer algo tienen que pensar lo siguiente mientras que vos no estés lastimando ni dañando a nadie hace lo imposible por cumplir tus sueños nunca te quedes con las ganas de hacer lo que querés porque la vida como dice el querido cancerbero como dice gran cancerbero la vida es un tren no una estación si o sea vos vas por la vida no te quedes porque no es ya de ningún lado vos tenés que ir nada más y y y y hasta que el viaje cambia de rumbo y se transforma en otro plano y es otro tipo de viaje algo distinto pero nunca te canses de buscar tus sueños y de ir por lo que querés más allá de todo si o sea tenés dificultades aceptarlas trata de vencerlas o incorporar a tu vida y que no te afecten de forma negativa eso creo que es el mensaje más importante quiero dar y que es el que te quiero recordar a vos de mi buscar la felicidad trata de buscar la felicidad y nunca pierdas ese norte que es el que te va a llevar siempre a buen puerto si recordar que tenés que ser bueno con los demás y tratar de ayudar siempre al prójimo eso es lo más importante así que bueno nada estoy muy feliz chicos estoy muy feliz estoy muy feliz realmente y y bueno son 34 años espero que de mian del futuro vea esto que le guste que recuerde esta cara este este departamento de estoy en día espero que ustedes también lo disfruten muchísimo y y bueno como les digo siempre como te digo a ostia si de mian tres en una sola vez esto nos vemos en el futuro y a ustedes amigas amigos nos vemos en el próximo vídeo chau chau a pera 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 pero no olviden de suscribirse si no has escrito suscribanse así el mian del futuro se pone contento ahora sí chau chau y